Gracias por permanecer en sintonía de Campus TV a través de las pantallas de esta frecuencia. Estamos disponibles en internet, campus tv.cl, como así mismo también el canal 25 en señal digital. Podemos comentarles de que en este capítulo de Agenda Región estamos hablando sobre las principales implicancias de la nueva ley de fármacos que ha sido implementada recientemente en todo el territorio nacional y como consecuencia de esto hay disposición de nuevos medicamentos bioequivalentes. ¿Qué significan los medicamentos bioequivalentes? También son dudas que hemos venido aclarando en este programa junto a nuestro invitado Rafael Santander, encargado de la unidad de prestaciones médicas de la Seremi de Salud. Rafael, ¿cuántos medicamentos bioequivalentes existen actualmente a disposición de los ciudadanos? Aquí tenemos un número que lo vamos a dar que son 341 medicamentos. Sin embargo hay que precisar que aproximadamente el 70% de ellos están disponibles en las farmacias. ¿Por qué? Porque hay muchos medicamentos que son para la terapia BH-Sida, son anticancerígenos y otros medicamentos que son más de uso intrahospitalario y no son de venta a público. Por lo tanto ese número decrece un poco cuando estamos hablando de medicamentos que están disponibles en las farmacias. Correcto, es decir, son medicamentos que son a disposición masiva de la gente. Exactamente, o sea los laboratorios también están viendo estos medicamentos porque recuerden que hay terapias que son bastante onerosas, entonces de alguna manera también se han fijado en este tipo de patología, entonces ahí también hay medicamentos bioequivalentes. Hasta antes de la implementación de esta nueva ley de fármacos, ¿existían medicamentos bioequivalentes a disposición del público? La verdad es que solamente existían, si no me equivoco, de manera experimental. Habían estudios de algunos antibióticos que logramos conocer, pero no estaban formalizados como lo implementó el gobierno con un logotipo que certifica que ese medicamento es bioequivalente, sino que hacían algunas pruebas porque como les digo los estudios de bioequivalentes son bastante caros, se realizan en persona. ¿Cómo ha sido el proceso de implementación de esta normativa en las diferentes farmacias establecidas del país, tanto de las de cadena como las farmacias más pequeñas? La verdad es que ha sido paulatino, nosotros ya hicimos una fiscalización que el ministro nos encargó de cortesía en el fondo, donde hicimos un acta como de advertencia que tenían que, por ejemplo, como les decía, implementar los precios en cada unidad de fármaco y el tema de que prescribieran los médicos revisando alguna receta que tuvieran, por ejemplo, la denominación común internacional abajo, o sea, el nombre de la droga, para facilitarle tanto al dependiente de la farmacia como al paciente obtener o ver si es que existe algún bioequivalente para esa persona. Ahora, otra cosa importante, pueden visitar la página www.bioequivalentes.cl y ahí está el listado actualizado mensualmente de los bioequivalentes disponibles en el país. Ahora bien, Rafael, nuestra región particularmente, tiene una alta tasa de ruralidad, muchas localidades rurales. ¿Qué pasa en aquellas zonas donde la gente no puede acceder a una farmacia tan fácilmente? Gracias a la iniciativa de las personas y como toda empresa, la verdad es que la región está bastante bien cubierta en cuanto al acceso al medicamento. Podemos mencionar que solamente en una de las 30 comunas de la región del Maule no existe ni almacén ni farmacia, que es Bichuquén. Las demás comunas poseen un almacén farmacéutico, dentro de ellos hay 5 almacenes farmacéuticos en la región y el resto contendría todos farmacias. Entonces, no hay problema. Y ahora, pensando en Bichuquén, nosotros hemos conversado con las personas allá y es el Departamento de Salud Comunal quien, de alguna manera, abastece a las personas de los medicamentos necesarios dentro de la comuna de Bichuquén. Ahora, ¿cómo se puede cautelar el efectivo cumplimiento de la norma en estos almacenes farmacéuticos? No son farmacias propiamente tales, sino que son disposiciones de productos dentro de otro tipo de establecimiento. Claro, lo que pasa es que el almacén farmacéutico es una figura en la cual no es una farmacia porque no está dirigida por un químico farmacéutico al empezar, sino por un práctico, una persona que nosotros certificamos en la Seremi Salud, la cual tiene una experiencia, antes se pedía 10 años, hoy se acortó a 5 y tenía que ser auxiliar de farmacia por 5 años y dar una prueba ante la autoridad sanitaria para certificar su calidad y tal. Ellos solamente, por lo que se está modificando y haciendo los reglamentos, van a tener tutela sobre medicamentos solamente de venta libre. O sea, todos aquellos medicamentos de venta libre, ellos van a poder tenerlos en estos tipos de almacenes. Pero se está, como les digo, regulando de alguna manera porque la ley, a su vez, trae reglamentos que tienen que ser elaborados por el Ministerio del Ramo. Ahora bien, ¿los médicos han comprendido el impacto que tiene esta norma en la comunidad? Sí, hemos tenido algunos comentarios de nuestros referentes, colegas que trabajan en la farmacia y se está colocando la denominación común internacional o a veces se coloca el nombre de marca más o el número de la droga, lo que da una amplia gama para poder elegir dentro de los medicamentos porque la variación de precios es bastante también considerable. ¿Cuál es el llamado de atención también para que los médicos puedan aplicar bien esta normativa de manera tal que el usuario pueda tener estas alternativas? Lo que pasa es que aquí no es si el cuerpo médico o los prescriptores en general quieren o no quieren, tienen que prescribir según la legislación vigente. Es como no le van a preguntar si usted quiere manejar con licencia de conducir o sin licencia de conducir, tiene que manejar con licencia de conducir. Y en este caso es lo mismo, tienen que emitir las recetas con esta denominación común internacional o principio activo que está indicado abajo. Ahora, claro que se han visto problemas de tipo práctico, por ejemplo un multivitamínico. No le van a colocar todas las vitaminas que aparecen, sino que tendrían que colocar un polivitamínico para que la persona de alguna manera pueda intercambiarlo por otro polivitamínico que venga porque hay medicamentos que traen bastantes principios activos, por lo tanto habría que de alguna manera también hay cosas que se van viendo en el camino, que se están ajustando y por eso son importantes estos reglamentos que tiene que emitir el Ministerio. En esta marcha blanca, por así decirlo, han existido denuncias de algunos consumidores respecto de problemas detectados al momento de adquirir un medicamento bioequivalente o que no venga efectivamente detallado en la receta médica. Bueno, como ustedes saben, hay que la ciudadanía se ha empoderado en el último tiempo y lo que es bueno y óptimo para nosotros también porque de alguna manera esto nos ayuda a focalizar nuestro esfuerzo de fiscalización que nunca son... siempre tenemos menos fiscalizadores de los que nosotros quisiéramos tener y también menos horas en esa actividad. Sin embargo, hay una herramienta que es muy válida para nosotros y que tiene que estar en todas las farmacias por reglamento que es el libro de reclamo y sugerencia. A veces el libro de reclamo y sugerencia no se mira con buenos ojos porque parece que eso quedara ahí estampado y nadie lo ve. La orientación para las farmacias es que cualquier problemática que tengan respecto a los usuarios de un medicamento ese reclamo tiene que ser informado dentro de tres días hábiles a la Seremia de Salud. Me explico. Me apareció un cuerpo extraño en un comprimido. El sello de la caja venía roto. El frasco venía abierto. Cualquier problemática que la persona tenga con respecto al medicamento tiene que ser informado a la Seremia de Salud. No así, por ejemplo, vamos a hacerlo así como bien gráfico, no me atendió después que yo estaba primero y la señora, ese tipo de reclamos de atención, de consumidor, los pueden derivar a otra instancia. Sin embargo, lo que a nosotros nos importa es qué calidad de medicamento. Venían los supositorios derretidos, venía abierto, venía un comprimido de menos, venía el blister medio abierto, etc. Cualquier problemática que tengan respecto de la dispensación de medicamento, la farmacia está obligada, dentro de tres días hábiles, a informar a la Seremia de Salud para darle una contestación a ese usuario. ¿Y qué pasa si esto no sucede? Si esto no sucede, ellos están disponiendo un sumario sanitario. Eso es lo que corresponde. A nosotros nos llega generalmente, nosotros tenemos una plataforma que se llama Trámite en Línea, por la cual recibimos bastantes denuncias. Tenemos nuestra oficina OIRS, que se ubica en 2 Oriente y 3 Norte, en la cual nos han ido a dejar desde cosméticos con cuerpos extraños, hasta jarabes que a lo mejor no son homogéneas sus composiciones, que se ve una fase arriba, una fase abajo, y se manda al laboratorio del Instituto de Salud Pública a hacer los análisis respectivos, si corresponde, si estaba vencido o no. Cualquier problemática, si le venden un medicamento, insisto, si le venden un medicamento vencido, si vienen los sellos rotos, los rótulos, o viene la caja de alguna manera deteriorada, o los comprimidos, o las cápsulas, o el jarabe, etc. Eso tiene que ser informado a la Seremi Salud. ¿Y si las farmacias invitan al usuario a adquirir cordialmente un producto que no sea bioequivalente? No pueden intercambiarlo. La intercambiabilidad es solamente por medicamentos bioequivalentes. Si no hay bioequivalentes, no se puede intercambiar. ¿Y eso también es... También, claro, o sea, la persona podría manifestar que no desea ese medicamento, podría dejar los típulos en el libro de reclamos. Nosotros hemos hecho sumarios a farmacias por negar venta de medicamentos, la cual hemos revisado su stock histórico, y después decimos, sí, ese medicamento estaba disponible, o por lo tanto usted no lo quiso vender, y la persona le pidió específicamente lo que aparecía en la receta, y no lo que usted le quería vender. O sea, en ese aspecto hemos sido rigurosos y estrictos. ¿Han sido muchas las denuncias acá en la zona? La verdad es que no. El año pasado tuvimos una denuncia de una persona que fue a una farmacia en un horario de turno, y no se le quiso vender un antibiótico genérico que estaba prescrito ahí en una receta de urgencia, y lo querían vender una de marca. Por lo tanto, hizo la denuncia respectiva, nosotros certificamos, vimos que ese día, y revisamos los stocks que realmente tenían en el antibiótico, por lo tanto, se hizo el sumario respectivo. ¿Reiteremos los mecanismos de denuncia para que la gente pueda empoderarse y efectuar...? Tenemos dos vías súper importantes, y una tercera que a lo mejor ya está medio en desuso, pero no es menor. Una es acercarse a nuestra oficina OIDS, que está dentro de las provincias de Curicó, Talca, Linares y Cauquienes, y una oficina en Constitución. O la otra manera es acercarse a la OIDS dentro de Talca, que está en 2 Oriente y 3 Norte. También tenemos nuestra página web, en nuestro sitio web, un link que dice Trámite en Línea, donde el usuario puede llenar un formulario electrónico, el cual va a llegar a nosotros, y tenemos 10 días para contestarlo. Y la tercera vía, que ya como está en decadencia, pero no es menor, es el teléfono 241-1051, si no me equivoco. Correcto. 241-1051, y ese es nuestro teléfono OIDS, donde también pueden hacer las denuncias o de alguna manera orientarse en dónde pueden dirigirse, cuándo los podemos atender y qué se puede hacer. ¿Cuál es la invitación entonces para que la ciudadanía adquiera medicamentos bioequivalentes con esta nueva ley de fármacos? Lo más importante al consumidor es darle la información, y por eso repito, www.bioequivalentes.cl, para que ustedes tengan claridad, no vayan a pedir un medicamento que no está en el mercado o que no le vayan a decir que no existe, por lo tanto, ustedes van a tener la información fidedigna de que todos los medicamentos que están ahí son aquellos que son bioequivalentes. Gracias, Rafael, por acompañarnos en Agenda Región. De nada, muchas gracias a ti. Rafael Santander, encargado de la Unidad de Prestaciones Médicas de la Seremia de Salud que nos acompañó en este capítulo de Agenda Región para aclararnos las principales inquietudes en torno a la nueva ley de fármacos y los medicamentos bioequivalentes. Un nuevo panorama en beneficio también de la ciudadanía para adquirir productos que permitan resolver situaciones médicas y que obviamente no compliquen un poco más el presupuesto de las familias de nuestro país y particularmente de la región del Maule. Arroba Campos TV HD es nuestra presencia en las redes sociales particularmente Twitter. También estamos presentes con el hashtag Campos TV opiniones, comentarios, sugerencias abiertas para poder entregar una mayor interacción entre ustedes y nosotros. Gracias por estar en sintonía y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!